Cuando te digan que en 1890 éramos potencia mundial. Nunca lo fuimos, esto queda reflejado en los libros de historia. Pero también en la pintura, así lo demuestra. El arte de la mano de Ernesto de la Carcova nos deja esta joya del año 1894. Esta pintura se llama Sin pan y sin trabajo, y cuenta una historia triste, de pobreza, miedo y hambre. Miren, un hombre y una mujer sentados a la mesa en una habitación oscura. La mujer parece agotada, pero con la poca fuerza que le queda, amamanta a su hijo. Su esposo también está cansado, de las injusticias sobre todo. Mira a través de la ventana como la policía montada reprime una manifestación obrera, y fastidiado, golpea la mesa. Todo en la habitación está en equilibrio inestable, como la vida de ese matrimonio, marcado por la incertidumbre. El cuadro es conocido como la primera pintura argentina que retrata la desocupación, y en términos de estilo, pertenece al realismo, un movimiento comprometido con las clases bajas.